En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias por su presencia, gracias por su disponibilidad y escucha. Es interesante acercarse a una institución que ha cumplido un poco más de 800 años. Ese es el caso con la Orden Dominicana. Por supuesto, en una historia tan larga, hay páginas muy bellas, que podemos llamar gloriosas, hay también páginas oscuras, momentos, que podemos llamar sombras. pero en ese recorrido es mucho lo que se puede aprender. Yo voy a referirme a una época lejana en el tiempo, pero que tiene que ver, por supuesto, con lo que nosotros hacemos hoy como institución universitaria. Voy a remitirme a los siglos XII y XIII. Voy a remitirme a los orígenes de esto que nosotros llamamos universidad y que lo damos por descontado. Uno sabe que existen universidades, uno sabe que existen centros de estudios superiores, uno sabe que eso existe. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cómo nació? ¿En qué dirección nació? Eso es lo que vamos a comentar un poco. Hay que decir que el nacimiento de las universidades queda perfectamente encuadrado en una época de la historia que tiene muy mal nombre, la llamada Edad Media. Que le hablen a uno de la Edad Media o sobre todo que le digan que uno es medieval, prácticamente es un insulto. Es algo así como te quedaste atrasado, no te has dado cuenta del progreso de la humanidad. Casi todo lo que se oye, casi todo lo que se dice de la Edad Media es negativo. Es calificada como una época oscura. Se trataría del oscurantismo, oscurantismo intelectual. Parece que la gente no pensaba y sobre todo no pensaba porque estaba oprimida por una institución todopoderosa que era la Iglesia Católica. Esa es la idea, digamos, ese es el prejuicio usual sobre la Edad Media. Edad Media suena a castillo, monasterio, dogmatismo, inquisición, es decir, todo lo que contradice, todo lo que se opone a muchos valores que nosotros apreciamos hoy. Concretamente, la ciencia, la libertad, la autodeterminación de las personas. Entonces, para acercarnos a esa época de la humanidad, evidentemente, tenemos que luchar contra un prejuicio. Es como si yo le dijera le voy a presentar a un amigo y resulta que durante los últimos años todos los que le han hablado de ese amigo le han hablado mal. Le dicen es un tramposo, es un ratero, es un hipócrita, es arrogante y después llego y le digo mire, le voy a presentar a este amigo. Pues usted tiene toda una barrera, una barrera que podemos llamar intelectual para acercarse a esa persona. Así que ese es el desafío que tenemos en este momento, cómo vencer ese prejuicio. Decía nuestro Señor Jesucristo, la verdad los hará libres. Y efectivamente, a medida que se va esclareciendo la verdad de los hechos, pues uno se da cuenta que lo que le dijeron mal de esa otra persona no era cierto. No, tampoco es así. Tampoco vamos a decir que es un santo que es todo perfecto, pero todo eso que nos dijeron tampoco era verdad. Entonces, la primera invitación es no nos quedemos con los prejuicios. Acerquémonos a la realidad de los hechos y vayamos descubriendo cosas que son bien interesantes. ¿Como qué cosas? Necesitamos un poquito más de contexto. ¿Qué suele llamarse edad media? Suele llamarse a la edad intermedia. La palabra edad media quiere decir edad intermedia, la que está en la mitad. ¿En la mitad de qué? En la mitad entre una época que es conocida como una edad antigua y otra época que es conocida como el renacimiento. O sea que el término edad media lo que está diciendo es el periodo que va entre la edad antigua gloriosa del imperio romano o grecorromano y luego el renacimiento con gente tan interesante como Leonardo da Vinci como Pico de la Mirándola como Erasmo de Rotterdam como Miguel Ángel es decir la edad media estaría entre esos dos puntos más o menos unos mil años la caída del imperio romano en Occidente fue a finales del siglo V y el renacimiento pues acontece hacia el siglo XV o sea que son como unos mil años y por eso algunos historiadores de la filosofía cuando van a describir precisamente el recorrido del pensamiento humano entonces nos hablan de los grandes autores del pasado nos presentan gente como Sócrates Platón Aristóteles gente bien en el pasado luego unas escuelas de filosofía más modestas pero de gran influencia como los epicúreos como los estoicos y ahí se acabó el recorrido de ahí en adelante hay que saltar mil años para llegar a la época por ejemplo de Descartes por decir algo pero realmente esos mil años fueron una especie de invierno intelectual sin ninguna luz estamos aquí para tratar de esclarecerlo ¿qué sucedió cuando cayó el imperio romano? el imperio romano cayó un poco por su propio peso por corrupción en todos los niveles cae el imperio romano y con él cae una gran cantidad de saber acumulado los romanos tenían talento para el derecho talento para la administración para las finanzas talento para la ingeniería usted puede ver por ejemplo en la ciudad de Segovia en España usted puede ver el acueducto los acueductos de los romanos subsisten en esta época o sea por favor dimensionemos lo que eso es son construcciones de dos mil años y ahí están están en pie los caminos de los romanos son todavía reconocibles caminos como por ejemplo la vía apia la famosa vía apia en Europa existen todavía esta gente era capaz de hacer puentes caminos acueductos que permanecen todavía muchas de nuestras obras no tienen esa resistencia y tristemente esta semana pues hemos visto lo que ha acontecido con una obra de ferro concreto allá cerca de Génova en Italia todos hemos visto las fotos de la tragedia de este puente que se ha caído o sea parece que nuestra ingeniería yo sé que esto es humillante decirlo pero parece que nuestra ingeniería está a menor nivel que la ingeniería de los romanos porque un puente que fue hecho hace 50 o 60 años ya se nos cae faltaron previsiones sobre cómo tenía que manejarse ese material o qué características tenía o sea que los romanos eran genios en muchas de estas cosas pero se acabaron los romanos y se acabó la distribución política se acabó el talento administrativo financiero tributario o sea una civilización se hundió y es evidente que lo que vino después supuso un gran retroceso de la humanidad en muchos aspectos por decir algo nivel de alfabetización en la época de los romanos no podemos decir que el 80 90 o 100% de la gente supiera leer y escribir pero había un porcentaje ese porcentaje disminuye drásticamente excepto en un lugar el lugar donde permanece la capacidad de leer y escribir es fundamentalmente la iglesia en muchos sitios las instituciones políticas fueron reemplazadas por instituciones eclesiásticas con eso quiero decir que los romanos tenían sus prefectos y tenían sus gobernadores en lo que ellos llamaban provincias claro siendo un imperio tan extenso ellos tenían que parcelar ellos tenían que hacer divisiones administrativas esas divisiones administrativas se llamaban por ejemplo provincias y esa es una terminología que va a heredar la iglesia católica así por ejemplo este servidor de ustedes pertenece a una provincia de los dominicos se llama la provincia de Colombia o sea nosotros seguimos utilizando esa terminología provincias eclesiásticas la provincia franciscana de la santa fe es decir seguimos en esa terminología la iglesia la iglesia fue la institución sobreviviente a la caída del imperio romano si miramos los medios de producción si miramos lo administrativo lo político incluso lo militar todo se fue al piso la iglesia fue la institución que permaneció y hubo dos dos realidades de la iglesia que fueron particularmente robustas y capaces de sostener lo que quedaba de la civilización y aún hacerlo crecer esas dos instituciones fueron por una parte los obispados porque incluso los obispos hasta cierto punto hacían el papel de gobernadores de esas regiones de esas regiones los obispados y luego los monasterios en el siglo VI encontramos a un hombre muy interesante con una tremenda sensatez llamado San Benito Benito de Nurcia y San Benito encontró una manera de organizar la vida a base de monasterios y los monasterios podríamos decir la red de monasterios que se fue formando en aquella Europa vino a servir como una especie de resguardo un resguardo de la civilización la iglesia necesitaba leer y escribir por muchas razones ante todo porque nosotros todo el tiempo estamos predicando a partir de un libro a partir de a partir de la Biblia para las oraciones necesitamos leer y escribir además hay toda una riqueza y un tesoro inmenso que está representado en multitud de autores que han dejado magníficos sermones tratados estudios a esos autores antiguos los llamamos los padres de la iglesia el más conocido de ellos es San Agustín entonces para conservar esas palabras para estudiarlas para rezar con ellas para volverse santo para el que quisiera ser santo en los monasterios seguramente no todos tenían el mismo impulso pero para eso pues se necesita leer y escribir entonces ese talento particular se volvió muy importante tanto en los obispados como en los monasterios y esa fue la institución que pudo preservar mucho del mundo antiguo obviamente si se tiene la necesidad de leer y escribir entonces se tiene la necesidad de escuelas y entonces surgen escuelas que están conectadas con las diócesis es decir con las con los las porciones las distintas porciones administrativas de la iglesia católica entonces surgen escuelas llamadas escuelas catedralicias el lugar donde se enseña es en en la iglesia entonces hay escuelas catedralicias y hay escuelas monásticas ahí es donde se conserva el saber por una parte para uso de la iglesia fundamentalmente y por otra parte para uso de las personas que se acercaran ahí esto significa que en la edad media esta institución que se llama la iglesia católica cumple un papel administrativo pero cumple también con un papel de educación en la edad media se consolida la iglesia como el lugar donde se educa el lugar donde donde se aprende no hay ninguna otra institución esto puede sonar un poquito un poquito orgulloso un poquito vanidoso porque obviamente quien les habla pues es un religioso y es un sacerdote pero es que es la realidad repito la verdad nos hace libres tú puedes consultar un historiador ateo mazón protestante lo que quieras y te va a tener que repetir lo mismo la única institución que educaba en la edad media era la iglesia católica es una realidad no existía otra pero vienen cambios sociales y por eso lo más interesante del surgimiento de las universidades es ver como se van dando cambios en la sociedad y se van dando cambios también dentro de la misma iglesia vamos a ver un poco que estaba sucediendo en la sociedad el sistema de comunicaciones marítimo y terrestre fluvial marítimo y terrestre de los romanos ya dijimos que había colapsado eso no estaba en funcionamiento pero el ser humano siempre necesita el comercio es evidente nadie tiene la capacidad de producirlo todo eso ya lo habían estudiado los romanos y lo habían estudiado los griegos por eso encontramos que cuando Platón unos cuatro siglos antes de Cristo cuando Platón se pone a analizar en donde está completo el ser humano para Platón el ser humano no está completo en una persona adulta simplemente como cualquiera de nosotros aquí porque nosotros no somos autosuficientes ninguno de nosotros o tal vez alguno de ustedes si ninguno de nosotros hace todos los alimentos que consume hace toda la ropa que consume hace produce los zapatos que se pone nosotros dependemos de muchas otras personas para sobrevivir entonces por eso decía Platón que el ser humano solo está completo cuando está en la polis en la ciudad la manera como ellos entendían la polis así se dice en griego la polis era aquel lugar en donde el ser humano si está completo el ser humano está completo en la polis porque en la polis resulta que hay uno que sabe hacer zapatos hay otro que sabe hacer telas hay otro que sabe cultivar la tierra y ahí es donde estamos completos o sea que los seres humanos estamos siempre dependiendo unos de otros y esa dependencia se concreta en una realidad que se llama comercio el comercio requiere moverse el comercio requiere mover personas y mover bienes eso es lo propio del comercio entonces en la edad media a medida que va avanzando el tiempo se van fortaleciendo ciertas vías vías de comercio vías fluviales un río que va a ser importantísimo es el río Rhin allá en Alemania el río Rhin va a ser muy importante porque es es la gran autopista del comercio durante siglos es el lugar donde la gente está en comunicación con otros para ofrecerles sus propios bienes o para comprárselos entonces el comercio fluvial el comercio terrestre y en menor medida el comercio marítimo van a empezar a crear una sociedad que empieza a intercambiar ya no solamente bienes sino también ideas es decir detrás de los bienes están detrás de los comercios están los comerciantes y cada comerciante pues no solamente es un vendedor o un comprador es una persona humana que tiene ideas que tiene creatividad que tiene nuevas tecnologías todo esto se va reflejando en el surgimiento de ciertas ciudades que son los cruces de caminos es decir empieza a producirse un fenómeno absolutamente interesante en el cual todavía estamos inmersos hoy y ese fenómeno se llama urbanismo mientras que la mayor parte de la edad media está marcada por una condición rural llega un momento en el que las ciudades empiezan a ganar más importancia ¿cómo surgen las ciudades? bueno es evidente que siempre había algunos centros urbanos por ejemplo pues París es un lugar que tiene más de dos mil años de existencia pero fuera de esos grandes centros como decir Roma como decir París como decir Londres ciudades antiquísimas pues hay otros centros que empiezan a surgir y surgen básicamente porque están en el cruce de caminos de los comerciantes es decir los comerciantes empiezan a encontrarse unos con otros porque obviamente no pueden hacer toda la jornada no pueden hacer todo el recorrido en una sola jornada entonces en esos lugares de encuentro en esas posadas en esos hospedajes poco a poco empiezan a circular ideas nuevas la gente empieza a sentir que no tiene que depender forzosamente de lo que se llamaba un señor feudal no tiene que depender de un obispo no tiene que depender de un monasterio y entonces empiezan a surgir estos centros que se van consolidando como lugares de personas independientes si ustedes miran en el mapa de Europa se van a encontrar una serie de poblaciones muy por esa zona del Rhin que tienen el nombre de ciudad libre en alemán eso es algo así como Frey Frey es libre alude a la libertad Freyheit Frey es libre y Burg es el nombre de una ciudad Burgo es una ciudad de manera que usted se encuentra que hay un Freyburgo hay un Freyburg esta esta terminología es prácticamente un nombre común Freyburg quiere decir una ciudad libre o una ciudad de gente libre entonces empieza el fenómeno del urbanismo y el urbanismo tiene características que no tenía el mundo precedente las personas que están en los Burgos son personas que no miran su propia vida en una relación vertical de dependencia hacia el señor feudal sino que miran su vida más bien como un pacto como una alianza con otros es decir la dimensión horizontal y la dimensión de asociación se convierte en algo cada vez más importante y aquí encontramos otro fenómeno social muy interesante que lo podemos llamar comunitarismo el comunitarismo que es no confundir por supuesto con comunismo que es una realidad política muy posterior el comunitarismo es el surgimiento de las distintas ligas alianzas gremios la gente empieza a asociarse una con otra entonces así por ejemplo todos los que trabajan en el asunto de los zapatos los que saben hacer zapatos son empiezan a asociarse entre ellos y entonces dicen nosotros podemos hacer una asociación de zapateros y viene una asociación de sastres y viene una asociación de carpinteros y viene una asociación de los que trabajan las pieles esas asociaciones reciben distintos nombres en distintos lugares pero la estructura es siempre la misma ¿qué nombres reciben? pues se habla por ejemplo de una liga se habla en el alemán antiguo se habla de una hansa escrito con una h inicial hansa se habla de una guilda guilda gremio hansa liga son todas maneras de denominar estas asociaciones de personas que tienen un mismo oficio las asociaciones fortalecen los vínculos horizontales mientras que los vínculos tradicionales de la edad media eran vínculos verticales el obispo que está por encima de todos el abad que está por encima de todos los monjes con el comunitarismo empieza a surgir una lógica distinta una lógica que es más bien horizontal es decir entre nosotros nos vamos a cuidar entre nosotros nos vamos a apoyar ese apoyo ese apoyo tiene expresiones muy concretas siendo específicos ese apoyo significa vamos a cuidar la calidad y vamos a defendernos es decir defenderse significa frente a los ataques exteriores ya vamos a ver qué tipo de ataques podían darse y mantener la calidad significa mantener el buen nombre acreditarse expliquemos qué es esto de mantener el buen nombre piense usted por ejemplo en una asociación de personas que tienen sus viñas esta gente que está dedicada a la vinicultura ellos tienen sus viñas hay regiones que ya empiezan a acreditarse por la calidad de su vino es un ejemplo que me gusta dar entonces piense usted por ejemplo que está una región que se llama Carcasona al sur de Francia Carcasona tiene muy buen vino supongamos que una persona tiene un viñedo allá en Carcasona tuvo un año pésimo realmente las uvas no servían para mucho pero él dijo yo no voy a perder ese cultivo y entonces se decide a vender ese vino de mala calidad que viene de Carcasona o sea va a dañar la marca porque si está presentándolo como vino de Carcasona que tiene buen nombre en aquella época si va a ofrecer vino de Carcasona y es un vino pésimo pues la gente no volverá a comprar vino de Carcasona y el vino de Carcasona no lo produce una sola persona sino muchas entonces estas asociaciones cuidan la calidad si usted es de nuestra liga si usted es de nuestro gremio si usted es de nuestro grupo y usted va a vender vino de mala calidad ¡hey hermano! le caemos a usted usted no puede vender eso porque nos hace daño a todos esa es la manera de protegerse usted no puede dañar el nombre ese sistema de asociación es muy fuerte en algunos lugares precisamente es una de las características me parece del mundo empresarial en esta zona de nuestra Colombia la gente tiene una gran capacidad de asociación y de trabajo y de mantener el estándar de calidad usted no puede dañar el nombre del grupo usted tiene que ayudar a que el grupo se preserve también había ataques externos aquí llamamos por ejemplo esos ataques externos incluso físicos usted recuerde que no había una policía organizada no había tenemos problemas de ladrones tenemos problemas de piratas tenemos problemas de espías gente que roba secretos entonces dentro de estos gremios va surgiendo una cierta mentalidad de protejamos nosotros protejamos nuestros secretos no podemos dejar que esto se venda barato esa mentalidad de secreto está precisamente en el surgimiento de una de las uno de los gremios que es el gremio de los constructores los constructores saber de construcción era realmente saber algo muy importante en la edad media piense usted por ejemplo esas grandes catedrales ustedes han visto esas catedrales góticas que tienen unos arcos absolutamente audaces en el aire o sea quien sabe hacer eso hoy nos costaría demasiado trabajo conseguir personas que supieran como se hace eso son secretos muy bien guardados como hay que tratar la piedra que tipo de calidad de piedra en que ángulo hay que cortar como hay que hacer las cosas entonces esos secretos bien guardados son secretos que guardaban los que sabían hacer construcción y como se llamaban los que sabían hacer construcción pues eran los que sabían hacer las casas casas se dice meso en francés entonces los que sabían hacer las casas pues son los que trabajan en la masonería la masonería es el gremio de los constructores el origen remoto de la masonería es ese y eso explica el carácter secreto de la masonería nosotros no hablamos con nadie nosotros tenemos nuestros secretos luego ya esa sociedad de constructores así surgió la masonería como una sociedad de constructores sociedad secreta de constructores empezó a a tener otras connotaciones ellos empiezan a hablar de Dios como el primer constructor hablan de Dios como el gran arquitecto ese es el lenguaje que ellos utilizan entonces el gran constructor es el que nos ha enseñado o de él hemos aprendido como hacer nuestras cosas pero doy este ejemplo no voy a entrar más en el tema de la masonería doy este ejemplo simplemente para que nos demos cuenta de como estas sociedades tenían su estructura interna y tenían que preservar sus secretos entonces llevamos dos fenómenos nuevos que van surgiendo en la sociedad un fenómeno que se llama urbanismo y otro fenómeno que se llama comunitarismo urbanismo y comunitarismo son dos fenómenos sociales nuevos y esos dos fenómenos sociales van teniendo un impacto en la manera como el ser humano se mira a sí mismo bueno podemos decir que de la de la confluencia entre la vida de la iglesia en los obispados y monasterios y los cambios en la sociedad a través del urbanismo y a través del comunitarismo va a surgir una realidad distinta una realidad original y esa realidad es la universidad las universidades surgen con la lógica de los gremios con la lógica comunitarista propia de aquella época y surgen siempre claramente situados dentro de la ciudad la ciudad es el lugar de la universidad ¿qué significa la palabra universidad? a ver universo universo ¿qué quiere decir? verso ese verso viene de vertir 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 es como derramar como depositar en un determinado sitio universo quiere decir vertir todo en un mismo lugar la universitas ¿qué es la universitas? la universitas es el lugar donde se juntan el lugar donde confluyen el lugar donde se vierten distintas realidades el nombre original de las universidades en latín era universitas magistrorum et studentium que significa el conjunto el grupo unido de los profesores magistrorum ahí está magister de los profesores et studentium y de los estudiantes esto quiere decir que las universidades surgen claramente conectadas con el movimiento comunitarista es decir las universidades se forman con la lógica de los gremios así como los que están en el gremio por ejemplo de la arquitectura se apoyan mutuamente se cuentan sus secretos sus secretos de empresa sus secretos de trabajo así también estudiantes y profesores se unen en un modo nuevo de empresa es decir la universidad no surge como una oferta que unas personas hacen para otras sino más bien como una asociación viva una asociación viva y la palabra universitas es más fuerte que asociación una asociación viva en la cual maestros y estudiantes participan juntos cada uno aportando lo que tiene para hacer avanzar el conocimiento es decir lo que conocían aquellas personas lo que ellos conocían y lo que ellos valoraban que era eso de pertenecemos a una misma asociación estamos juntos en una misma empresa pero esta empresa consiste en buscar la verdad y consiste en hacer avanzar el conocimiento era algo así me cuesta trabajo encontrar sinónimos pero por decirlo de alguna manera era algo así como el club la idea de club algo recoge de esto el club de aquellos que aman el conocimiento club de los que aman el conocimiento ese es el sentido original de universidad no es simplemente un servicio que tiene unos determinados unos determinados gastos o cuotas es más bien una asociación una asociación estrecha de personas que aman el conocimiento y que quieren hacer avanzar el conocimiento hay otro aspecto que hay que destacar aquí cuando van surgiendo estas guildas o hansas o gremios cuando van surgiendo estas asociaciones no se trata de asociaciones temporales no son temporales es decir se trata de a que le vas a dedicar la vida eso quiere decir que si una persona pertenecía por ejemplo a la asociación del sur de francia para la producción de zapatos eso quiere decir que el que sabía hacer zapatos hacía zapatos toda la vida es decir su vida y su oficio quedaban profundamente conectados profundamente unidos el que sabe trabajar las joyas el que es por ejemplo orfebre uno de los oficios más refinados más elaborados el que trabaja con el oro el que trabaja con la plata el que es joyero el que es orfebre de metales preciosos lo es toda la vida de manera que las personas que entran a esas asociaciones son personas que tienen claro que están haciendo una apuesta para toda la vida yo voy a hacer esto el ser y el hacer quedaban profundamente vinculados por eso las personas tenían que pasar por periodos de prueba antes de entrar a una de esas guildas gremios alianzas o el nombre que le quieras dar a esos grupos como se entraba como se podía entrar ahí pues usualmente desde la adolescencia desde la juventud la persona iba decidiendo que quería ser quiero ser sastre me gusta el tema de ser sastre bueno ellos llamaban sastre al que hace ropa nueva es distinto del que remienda la ropa eran dos asociaciones distintas y tenían un acuerdo muy serio el que hace ropa no la repara y el que repara ropa no la hace tenían esos acuerdos para mantener la calidad precisamente para que no se vendiera algo remendado como nuevo tenían ese tipo de acuerdos en aquella época entonces supongamos que alguien quiere ser sastre quiere aprender a hacer ropa nueva entonces un muchacho de esos tenía que pasar años en un periodo de aprendizaje el aprendiz era el que estaba al lado de un maestro y el aprendiz al lado del maestro pasaba años un mínimo de tres años y en algunos oficios hasta diez años hasta diez años aprendiendo un oficio sobre todo los oficios que tienen un ritmo de producción más pausado y los que requieren más detalle pues obviamente también requerían un aprendizaje más largo así por ejemplo el tema de las pieles el tratamiento de las pieles la peletería que se hace para producir pieles que se hace para tomar una piel y hacerla y convertirla en un cobertor o convertirla en un abrigo eso como se hace pues requiere un proceso larguísimo para que la piel pues no se pudra no se dañe no se rompa sea durable etcétera eso toma bastante tiempo entonces que hay que hacer para eso pues hay que aprender durante un larguísimo tiempo ese tiempo de aprendizaje repito podía llegar hasta los diez años una vez que el aprendiz había hecho todo ese largo recorrido entonces tenía que demostrar frente al grupo frente a los de la alianza frente a los del gremio tenía que demostrar que si era capaz que si era capaz de dar la talla entonces pensemos por ejemplo en un carpintero el carpintero era admitido oficialmente dentro del gremio de carpinteros de una determinada región cuando podía presentar algo que fuera realmente magistral entonces voy a presentar una mesa esculpida una mesa absolutamente preciosa con esa obra por decirlo de alguna manera la persona se graduaba si fui capaz de hacer esto todo esto indica que las personas pertenecían llegaban a pertenecer a estas alianzas después de un largo aprendizaje después de mucho esfuerzo y con un compromiso de por vida es muy interesante ver hay recuentos escritos de todas estas cosas como era la ceremonia para que una persona fuera admitida dentro de una de esas alianzas la persona tenía que hacer un juramento y los juramentos se hacían sobre reliquias de los santos entonces disponían una mesa con las reliquias de los santos y la persona ponía sus manos sobre esas reliquias y juraba cumplir con las normas del gremio y decía esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que yo voy a hacer en mi vida a ese acto ese acto público con juramento por el que una persona escoge lo que va a ser su vida de ahí en adelante hasta su muerte porque que cuentos de jubilación ni cosa parecida eso ese acto como se llama se llama profesión es decir la persona está profesando y de ahí viene la palabra profesor la palabra la persona está profesando profesar que es decir solemnemente algo algo que implica tu vida entonces dentro de estos gremios las personas tenían que profesar hacían una profesión esto es lo que yo voy a hacer esta va a ser mi vida me voy a dedicar a esto y juro cumplir con las normas de esta alianza de zapateros del sur de francia amén y toca las reliquias esas porque esto tenía una connotación religiosa las órdenes religiosas que nacimos en esa época tenemos una estructura muy semejante cuando nosotros empezamos nuestro camino también tenemos un aprendizaje que se llama noviciado y cuando termina el noviciado nosotros que hacemos hacemos la profesión entonces ustedes oyen que las religiosas ella hizo su profesión en tal fecha la provincial tiene profesiones mañana esta ya llega hizo su profesión perpetua tal religioso hizo su profesión solemne ese lenguaje proviene de la edad media pero sobre todo para el medio universitario nos interesa la palabra profesor un profesor es aquel que ha profesado es decir que ha manifestado públicamente que el mundo del conocimiento que el servicio a la verdad que el servicio a la comunidad educativa esa es su vida eso es lo que significa ser profesor esta es mi vida esto esto me llena a esto le da sentido a mi existencia incluso más que eso yo creo que para esto vine al mundo yo creo que esto es lo que yo quiero hacer con mi vida eso es lo que significa ser profesor en aquel tiempo es decir no es un compromiso simplemente laboral no es un compromiso simplemente en términos de ocupaciones es un compromiso de vida lo que significa es así miro yo mi vida esto es lo que yo quiero ser y esto es lo que yo quiero hacer con mi vida bueno estos profesores y esta lógica es la que entra en el mundo universitario y por eso las universidades que son cosas que a uno le puede extrañar por ejemplo ustedes han visto que la gente que los muchachos hoy en día no saben ni de donde viene eso no se ponen unos vestidos especiales unos birretes unas togas para las graduaciones eso está bastante de moda ahora en todas partes les ponen su toga le ponen su birrete pero le cuento una cosa en aquella época en la edad media en primer lugar esos vestidos eran diseñados como absolutamente únicos es decir el vestido de la universidad de Bolonia tenía que ser distinto del vestido de la universidad de Oxford distinto del vestido de la universidad de París etcétera y lo que quiere decir eso es que la persona asume el vestido así como cuando usted en una comunidad religiosa toma hábito así como cuando usted jura bandera dentro de las fuerzas armadas eso significa este es mi nuevo yo esto es lo nuevo en mí esto es lo que yo en realidad soy y obsérvese que el ponerse ese vestido tiene una connotación de esto es lo que yo soy pero también significa un vínculo permanente con una institución que me ha alimentado eso es lo que significa la expresión alma mater alma mater quiere decir la madre que me alimentó la madre nutricia entonces el alma mater lo que quiere decir es el lugar donde yo aprendí a ser lo que soy el lugar donde el lugar donde yo me siento yo mismo el lugar al que yo pertenezco es un sentido increíble es un sentido increíble de pertenencia y por eso los amigos de nuestra seccional aquí en Medellín han querido que se dé esta charla en este momento porque porque de lo que se trata es de eso obviamente los tiempos son distintos muchas cosas han cambiado pero yo creo que nosotros podemos beber mucho de este sentido de pertenencia no será eso lo que nos está haciendo falta en muchos aspectos de nuestra sociedad no será que como dice a veces el Papa Francisco todo lo volvemos tan desechable que desechamos experiencias personas instituciones como que todo es tan desechable como que todo va pasando por nosotros y nada se va quedando en nosotros el polo opuesto es lo que encontramos en el origen de las universidades aquella gente sentía esto es lo que yo voy a hacer este es mi compromiso de por vida esta es mi casa ese es otro modo de verlo esta es mi casa mi mente tiene una casa en este lugar ese es el sentido de la universidad de parís digamos unas palabras sobre que paso con la universidad de parís y luego comentamos algo sobre el estilo de enseñanza medieval y ahí terminamos para así haber llegado a santo tomás que paso con la universidad de parís una de las instituciones más importantes de la edad media fue el lugar donde más enseñó santo tomás de hecho que paso con la universidad de parís pues lo que paso fue que evolucionando en su en su camino académico de siglos la universidad de parís se volvió la sorbona esa es la famosa sorbona y la sorbona llegó como tal en una continuidad desde la edad media hasta el siglo XVIII es decir hasta la época de la revolución francesa la revolución francesa acabó propiamente con la sorbona era una institución vista como heredera de todas esas taras y trabas de la iglesia y sabemos que la revolución francesa detestaba la iglesia católica y desapareció después de que todo ese régimen de terror y de persecución cesó en Francia vino a surgir por iniciativa de los obispos franceses vino a surgir lo que se llama el instituto católico el instituto católico de París conecta lejanamente con la sorbona que a su vez es la prolongación de la antigua universidad de París de la edad media bueno digamos alguna cosa sobre cómo qué implicaba la enseñanza dentro de estas instituciones cómo era la enseñanza eso cómo funcionaba realmente bueno por lo menos para mí es muy interesante porque porque la enseñanza en el criterio de estos de estos lugares tan antiguos para nosotros la enseñanza era como la confluencia entre lo que podemos llamar lo vertical y lo horizontal me explico en el sentido vertical es evidente que el profesor es el que transmite el conocimiento en ese sentido hablamos de una dimensión vertical el profesor transmite el profesor ha dedicado su vida a eso busca apasionadamente ese conocimiento y lo transmite también con esa pasión con ese gusto con esa calidad los había mejores y peores y como siempre pero pero en general trataban de transmitir lo mejor posible esa es la dimensión vertical pero las cosas en las universidades no quedan solamente en esa dimensión vertical que la dimensión vertical era lo más propio del mundo de las abadías y el mundo de las diócesis de los obispados no no era solo la dimensión vertical de lo más original que tienen las universidades es el dar espacio para el debate los debates eran conocidos como cuestiones disputadas y las disputas es decir las discusiones los debates académicos intelectuales son una parte importantísima de la edad media de tal modo que por una parte repito si está lo vertical es decir hay un profesor que transmite un conocimiento pero el profesor no es el rey perpetuo del conocimiento el profesor también está sujeto a ser cuestionado está sujeto al debate el profesor puede decir muchas cosas y muchas cosas pueden ser interesantes pero hay un momento en el que también hay cuestiones disputadas y esos debates son debates que a veces llegan a reunir cientos de personas podríamos decir que algo así como el boxeo como la lucha libre como algo parecido pero en términos completamente académicos entonces hay algún autor que sostiene una postura hay otro autor que sostiene otra postura ambos son personas muy preparadas ambos son personas que tienen una gran formación y ambos son personas que han dedicado su vida a eso y entonces vamos a conversar vamos a debatir por eso la universidad logra convertirse en una herramienta en un recurso social importantísimo porque combina el secreto de la universidad es la combinación entre eso que hemos llamado vertical y horizontal lo vertical significa si se da conocimiento nuevo o sea la universidad no es el reino de las opiniones que cualquiera diga cualquier cosa no la universidad no funciona como una especie de paraíso de las opiniones o como decía por ahí algún estudiante decepcionado de la calidad que estaba recibiendo el opiniómetro esto no es aquí que cada uno diga lo que cree que es un poco lo que nos tienta en nuestra época muchas veces lo que nos tienta en nuestra época es una especie de relativismo y entonces todo lo resolvemos diciendo ah pues esa es tu idea pero yo tengo la mía ¿qué opinas de la pena de muerte? pues yo creo que sí y yo creo que no pues tú tienes tu idea yo tengo la mía ¿y qué opinas por ejemplo del aborto? no pues yo creo que sí tiene que darse y debe ser libre y gratuito el otro dice no es un crimen ah pues tú quédate con tu idea yo me quedo con la mía fíjate que esa manera nuestra de pensar en realidad significa una renuncia a la razón una renuncia a la capacidad de presentar argumentos ese quédate tú con tu idea yo me quedo con la mía es la renuncia a buscar realmente lo que es cierto en ese sentido yo creo que nosotros podríamos aprender muchísimo de estos autores medievales porque eso no es nada más yo tengo mi idea mi idea sobre la pena de muerte o mi idea sobre la distribución de la riqueza o mi idea sobre un modelo económico o mi idea sobre un modelo de familia eso no es nada más yo tengo mi idea es vamos a discutir tu idea y vas a presentar lo que tú crees de tu idea y por qué lo crees entonces y aquí vamos terminando entonces date cuenta que esa calumnia porque realmente es una calumnia ese prejuicio negativo de que la edad media era una época oscurantista pues no realmente era una época en la que la gente estaba más dispuesta a discutir y a presentar y a argumentar y a buscar la verdad en muchos aspectos a mí me parece que el oscurantismo es lo que a veces nos pasa hoy porque es oscuro eso de que yo no me atrevo a discutir contigo y entonces cómodamente tomo el atajo de decir tú quédate con tu idea yo me quedo con la mía es mucho más luminoso es mucho más creativo es mucho mejor para la sociedad que las ideas puedan ser debatidas y aquí paso a comentar algo sobre mi propia realidad este servidor Nelson Medina es mi nombre este servidor pues hace presencia en distintas redes sociales entonces hago presencia en YouTube gracias a Dios ha ido creciendo el canal yo inicié mi canal de YouTube hace unos 12 años ha ido creciendo esta semana estamos llegando a 90 mil suscriptores eso suena bien se supone que uno se gradúa como YouTuber cuando llega a 100 mil suscriptores entonces bueno 90 mil está decente 90 mil suscriptores está decente 18 millones de visualizaciones si más o menos es interesante y lo mismo se puede decir de otras redes un poco más de 23 mil en Twitter no es gigantesco pero bueno es un número un poco más de 45 mil seguidores en Facebook hombre más o menos eso sirve pero lo interesante de esto y lo interesante para mi en las redes sociales es darme cuenta que la gran mayoría de las personas tienen una incapacidad para discutir terrible ustedes ya se imaginarán de que temas habla un cura como yo entonces uno entra en temas de familia temas de aborto temas de esa y cual es la respuesta que yo encuentro apenas uno toca un tema como estos de inmediato la respuesta de la gente es cura pederasta hipócrita inquisidor retrasado medieval devuélvase a su cueva quien lo saco de ahí por favor amárrenlo denle la pastilla o sea la gente no tiene capacidad de argumentar si la única respuesta que tienes a lo que yo te digo es insultarme y calumniarme porque nada de eso es cierto en mi vida bendito sea Dios nada de eso es cierto nada de eso tiene que ver conmigo entonces porque soy sacerdote soy pederasta porque soy dominico soy inquisidor porque soy religioso soy hipócrita que clase de argumentación es esa esto que estamos viviendo en las redes sociales este es el oscurantismo oscurantismo es eso que yo no quiero saber quien eres tu porque te sepulto bajo una luz de insultos eso es oscurantismo el oscurantismo es ese entonces es ahí donde nuestras universidades particularmente las que tienen una tradición tan bella pero tan bella como la universidad santo tomás es aquí donde las universidades tienen que ir abriendo espacio a una cultura diferente una cultura donde es posible el desacuerdo pero es posible también el diálogo y es posible poner reglas a ese diálogo y a ese debate el que le da nombre a la universidad es decir santo tomás de aquino fue un experto en eso un hombre dedicado a eso un hombre dedicado a buscar la verdad de esa manera y les cuento algo mis queridos docentes y personal administrativo y les cuento algo ustedes son parte de esa historia esa es la cultura en la que nació la universidad santo tomás una cultura donde es posible dialogar y buscar una cultura en la que es posible debatir y una cultura que con todas sus fuerzas se opone a cualquier rasgo de oscuridad mis amigos ustedes ven lo que tenemos aquí sol desde el principio santo tomás de aquino ha sido asociado con el sol y se habla del sol de aquino es decir que si hay alguien enemigo del oscurantismo es santo tomás y nosotros estamos llamados como institución como universidad estamos llamados a vencer todo tipo de oscurantismo y a ser capaces de entrar en una búsqueda seria comunitaria y constructiva de buen conocimiento ese es exactamente el lema que tiene la universidad hacedores de la verdad facientes veritatem no falsificadores sino aquellos que hacen posible realmente ese es el sentido del facientes hacedores aquellos que hacen posible la verdad espero que ustedes puedan sentir un poco más un poco más la alegría y en el mejor sentido el orgullo de pertenecer a esta institución gracias por su tiempo